Soy David Cezpeleta, neurólogo en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, la Fundación Vía Norte Laguna de Madrid y el Hospital San Juan de Dios de Pomplona. Seré yo quien haga la presentación de las ponencias y las comunicaciones orales de esta mesa. El peso de la discusión recaerá en la doctora Lamar Castellanos, jefe de Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Acolombia. La Sociedad Española de Neurología aceptó de inmediato la invitación de la realización de este congreso para colaborar como una de las sociedades científicas participantes. Desde el comienzo de la pandemia pudimos comprobar en los neurólogos la alta frecuencia de síntomas neurológicos en los pacientes con formas leves de enfermedad, cróns, nias, cepaleas, mialgias, así como complicaciones neurológicas en los pacientes hospitalizados, especialmente en aquellos ingresados en UCI, con manifestaciones neurológicas graves y de todo tipo. Hay que subrayar de todo tipo porque el abanico del neuro-COVID abarca prácticamente todo el catálogo de enfermedades neurológicas agudas. Ya veremos con el tiempo alguna crónica. El título de la mesa es COVID-19 y Neurología, culpables, falsos, culpables e inocentes. Nos pidieron un título creativo y la verdad que me salió algo bastante lírico, pero a medida que escuchen las ponencias y las comunicaciones orales de esta mesa se darán cuenta del significado de cada una de estas palabras. La primera ponencia se titula Manifestaciones neurológicas de la COVID-19 y corre a cargo del doctor Tomás Segura. El doctor Segura es jefe de servicio de Neurología en el Hospital General Universitario de Albacete y profesor titular de Neurología en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha liderado importantes publicaciones derivadas del análisis de la serie COVID de su hospital que han sido publicadas en tiempo y forma en revistas de impacto como Neurology. En tiempo y forma es importante reseñarlo porque son publicaciones que salieron de forma precoz cuando era necesario tener esa información y que la gente pudiera acceder a ella y en forma porque se ha publicado mucha comunicación de dudas de calidad. Sin embargo, publicar en Neurología y visitar por este producto es una garantía. Es muy importante. Hola, bienvenidos. Gracias a la organización por permitirme estar aquí, tanto a la organización de este primer Congreso Nacional COVID como también a la Sociedad Española de Neurología que me hizo el honor de proponerme como uno de los ponentes de esta mesa COVID-19 y Neurología, culpables, falsos, culpables e inocentes. Yo voy a hablar en primer lugar de las manifestaciones neurológicas de la enfermedad. Y si uno pone en el buscador PubMed COVID-19 y Neurología, pues le aparecerán múltiples referencias. Cuando yo lo hice hace muy pocos días, 1450. Y no en vano, la más reciente tenía este título, la Neurología del COVID-19, más allá de la fiebre, la tos y la disnea. Y no es valería el título porque realmente esta enfermedad está provocado por un virus, un coronavirus que, como todo el mundo que nos está escuchando conoce, fundamentalmente es respiratorio. Y sin embargo, tiene un especial tropismo para afectar al sistema nervioso central y también al periférico. Y la pregunta inmediata es cómo alcanza hasta allí, cómo llega el virus hasta el sistema nervioso y por qué provoca las manifestaciones que provoca. Bueno, básicamente hay dos maneras de explicarlo. Puede llegar a través de una vía puramente neurológica, siguiendo retrogradamente el curso de los nervios que están más relacionados con la puerta teórica de entrada del virus, que sería la vía respiratoria superior y, por tanto, a través del nervio olfatorio hasta la base del encéfalo, o bien a través de la vía respiratoria inferior, parenchyma pulmonar, siguiendo el nervio vago hasta alcanzar el tronco cerebral. La otra manera de que el virus llegara hasta nuestro cerebro sería, lógicamente, la vía hematógena. Y también hay dos maneras de explicar cómo alcanzaría esta vía. Una de ellas es simplemente a través de la célula endotelial cerebral, de los vasos de la vasculatura cerebral, que expresa como todas, pero otra manera que también se ha postulado es a través de, en fin, caballos de Troya, representados en este caso por las células del sistema inmunitario que podrían penetrar en nuestro encéfalo, infectadas o portando en sí mismas el virus SARS-CoV-2. Lo cierto es que este virus respiratorio, de esta manera o de aquella otra, provoca en los pacientes con una frecuencia importante clínica neurológica. En este artículo reciente aparecen las nueve series más conocidas en las que se ha descrito la participación del sistema nervioso dentro de las manifestaciones y, no en vano, una de ellas es la publicada por mi propio grupo, Neurology, hace ya unos cuantos meses, y que es también una de las series más extensas. Todas estas series tienen el problema de que en realidad nos dan una pincelada de cuál es realmente la situación, pero es solo una piedra de toque, porque hay que tener en cuenta que son todo series hospitalarias, es decir, que no sabemos realmente, pero probablemente no lo hacen de manera correcta, si representan la situación de todos los pacientes afectados por coronavirus, en realidad representan la de los pacientes que tienen que ingresarse a un hospital. Se trata además de series que utilizan registros mayoritariamente electrónicos y retrospectivos y además son series que se realizaban en un contexto terrible, en el contexto de la pandemia, en la que muchas veces los enfermos no eran lo correctamente estudiados que debían haber sido. Muchas pruebas, pruebas nucleares, electromiografía, incluso resonancia, estaban restringidas porque estaba restringido el movimiento y había muchas precauciones dentro de los hospitales. En la mayoría de estas series se sistematiza la afectación neurológica tal y como lo hizo la primera de ellas, que fue la publicada por los neurochinos de Wuhan y así también lo hicimos nosotros. Unas manifestaciones generales que incluyen cefalea, mareo, miangias, otras que, otra muy importante, como la anosmia y la disgeusia, por lo específica que es, y después las que cursan con afectación realmente más concreta del sistema nervioso central, la encefropatía, los tensiones del movimiento, las manifestaciones cerebrovasculares, las desmedinizantes o las del sistema nervioso periférico. Vamos a ver un poco, y de manera rápida, no puede ser de otra manera, cuál es la importancia de cada una de estas manifestaciones en las distintas series y yo pondré las de mi hospital, la que ya digo que fue publicada en Neurologic con el nombre de registro albacolid. Los síntomas inespecíficos eran frecuentes, por ejemplo, la miálgica un 17%, la norma y la disgeusia, sin embargo, en nuestra serie alcanzaba 5 o 6%, evidentemente, una serie de pacientes graves que son los que se hospitalizan. La epilepsia y los trastornos del movimiento eran poco frecuentes, más en concreto, llamó la atención sobre los hipocinéticos, no encontramos ningún caso, sí que se ha publicado también por autores españoles movimientos hipercinéticos, fundamentalmente mioclono. En cuanto a la enfermedad celovascular, prácticamente todas las series hablan de un porcentaje entre 1 y 2% de los pacientes con coronavirus, así apareció también en la nuestra. Y es mucho más frecuente las encefalopatías, que es quizá la manifestación más llamativa del COVID-19 a nivel del sistema nervioso y que es lo que también nos llevó a nosotros a hacer nuestro registro. Estas manifestaciones van desde el aturdimiento, la mera confusión, hasta el estado de coma y después hablaremos un poco más profundamente de ellas. En cuanto a las manifestaciones inflamatorias, las encefalomielitis diseminadas, agudas o las neuritis son bastante más infrecuentes, así como la afectación del sistema nervioso periférico, si no consideramos como tal, que yo creo que es lo correcto, a la hiposmia, ya que el nervio olfatorio en realidad es una extensión del sistema nervioso central. Digo que la afectación del sistema nervioso periférico era poco frecuente, la más llamativa ha sido el Guillem-Barré, del que, bueno, pues en el momento que nosotros publicamos había muy pocos casos descritos, nosotros tuvimos uno, después han aparecido otros cuantos más en la literatura, 18, 20, realmente en cualquier caso. Se trata de una manifestación poco frecuente, pero por encima de lo que correspondería por la tasa epidemiológica de esta enfermedad. Más interesante me parece esta reflexión que es propia mía, basada en la experiencia, en la enfermedad y también, lógicamente, en la lectura y estudio de otros casos, es que yo creo que hay que distinguir las manifestaciones neurológicas del COVID en dos grandes grupos. Las generales y la anosmia son manifestaciones que aparecen en pacientes más leves, que aparecen al principio de la enfermedad y que probablemente tienen que ver de una manera más clara directamente con el propio virus. En cambio, las otras, la encefalopatía, trastorno de movimientos, cerebrovasculares, desmenizantes, polineuropatía, las que uno consideraría más propiamente de afectación del sistema nervioso, aparecen con un retardo no son del primer día, aparecen en pacientes más graves y probablemente, y probablemente, y esto es quizá lo más provocador, no tienen que ver directamente con el virus, sino con circunstancias provocadas por el virus. Lógicamente, tienen que ver con la enfermedad, no directamente con el SARS-CoV-2. Y me refiero a la tormenta de citoquinas, que sabemos que hay en esta patología, a la afectación o la afectación que puede sufrir el cerebro por el marasmo tóxico-metabólico en que están sometidos los pacientes, a la agresión que sube su cerebro supone alguno de los fármacos que le damos, no todos guiados, algunos de ellos muy agresivos, al problema trombótico que tienen con frecuencia y del que hablaremos un poquito más adelante, y también, por supuesto, a la patología disinmune que, como muchos otros virus, es capaz de desencadenar. Esta gráfica quizá expresa lo que yo estoy diciendo, de manera precoz aparecen las patologías más directamente relacionadas con el virus y, por tanto, por ejemplo, las mialgias, quizá la cefalea, desde luego la hiposmia y todas las otras que aparecen con más retraso, con un retraso de 5, 7, 8 días y que son las más graves probablemente tienen que ver con estas otras circunstancias de las que ya acabo de hablar. Voy a referirme ahora a alguna complicación por dar algún dato un poco interesante, por ejemplo, la cefalea, que este es un artículo que recoge todas las series y que son muy variadas, desde el 2% hasta el, en este caso, 79%. Lo que más me interesa de todo esto, por cierto, en nuestra serie fue del 14%, que más o menos viene a ser la media de todo lo que se ha descrito. Lo que más me interesa es por qué el 71% precisamente en los pacientes COVID que eran sanitarios, precisamente en los pacientes COVID que eran sanitarios. Bueno, esto quizá tiene que ver con la fisiopatología de la cefalea en COVID-19. Recomiendo la lectura de este artículo que es donde el doctor Belvis, un auténtico experto en cefaleas y además compatriota, negro español, relata su propio caso y él hace una disquisición sobre cuál puede ser la causa de diferentes cefaleas que fue teniendo. Yo creo que una que explicaría el por qué los sanitarios cuando tienen COVID tienen con más frecuencia cefalea sería quizá la mayor carga tensional o por qué no decirlo la mayor carga de hipoxia y hipercámidea a la que estamos sometidos con tubos de trabajo prolongados y guardias que nos obligan a llevar mascarilla quizá más tiempo que el resto de la población. En cuanto a la anosmia, una complicación muy interesante y de la que la sociedad española de neurología se siente especialmente turbiosa porque fue una de las primeras en llamar la atención a nivel mundial sobre la especificidad pues decir igualmente que ha habido series muy diversas con porcentajes muy diferentes de afectación pero que quizá la primera de todas ellas fue la de los compañeros de Madrid que ellos hablan de un 30% yo creo que es quizá lo más ajustado sería la media lo que más frecuentemente se ve en nuestra serie era de solo 5 o 6% pero hay que tener en cuenta que son pacientes hospitalizados pacientes graves a los que quizá no se les pregunta o que quizá ellos no se fijan tanto en si huelen o gustan un poco peor en cuanto a la situación en la que están recomiendo la lectura del artículo español entre otras cosas porque tiene alguna circunstancia interesante como la posibilidad de que la disgeusia no tenga que ver siempre con la hiposmia después durante el coloquio si alguien tiene interés podemos volver sobre el tema voy a pasar ahora a mencionar el resto de complicaciones pero claro lo voy a hacer tan brevemente que en realidad me voy a centrar en el porqué estas complicaciones creo que son derivadas de la enfermedad más que de acción directa del virus la encefalopatía tan frecuente bien hay centenas y centenas de casos pero muy pocos concretamente 5 en los que se haya encontrado el genoma vírico dentro del líquido este fue el primero de los que se publicaron una encefalitis clásicamente temporal y esto hace pensar realmente que son otras cosas las que llevan a la producción de la encefalopatía y que otras cosas pues me van a permitir que utilice el paradigma de la enfermedad cerovascular al fin y al cabo soy neurovascular y esto me es más próximo y lo voy a hacer también porque tenemos la fortuna de tener también muy recientemente publicado este artículo donde no solo hacemos una descripción clínica yo no hablaré de clínica ahora cerovascular para eso está el doctor Chamorro con posterioridad que lo va a hacer mucho mejor porque yo sería capaz de hacerlo pero nuestra serie incluye una descripción histológica y me va a servir para escenificar por qué creo yo que las manifestaciones más graves y más directas del sistema de uso central en COVID-19 no tienen que ver con el virus sino con las consecuencias de este virus esta es una imagen extraída de nuestro artículo donde se ve un capilar aparentemente anormal con sus células endoteliales y sin embargo en esta otra zona señalada el capilar ha perdido por completo el endotelio ha desaparecido en esta otra imagen se puede ver quizá como consecuencia de esta desaparición del endotelio esta destrucción del endotelio se ve aquí ya también el neuropilo edematoso como el neuropilo está destruido y aparecen fenómenos microtrombóticos esta otra imagen que no fue publicada en la que extraída también de nuestras muestras puede observarse como hay una rarefacción importante de todo el tejido celular que circunda los vasos y por tanto podemos traducir que lo que hay es una ruptura de la barrera hematoencefálica se ha podido publicar también esta vez ya en microscopía electrónica como la célula endotelial cerebral está especialmente afectada por los viriones y bien si aceptamos esta teoría lo que habría sería una disrupción de la barrera hematoencefálica con salida de sustancias si me permite la expresión que no deberían al espacio intercelular aparición por tanto de activación de la microglía y aparición de esta enfermedad citoquínica o tormenta citoquínica dentro del propio cerebro que probablemente explicaría todas estas complicaciones tan diversas y tan graves por tanto estos efectos indirectos no directos del virus capaces de provocar patología en el cerebro serían la ruptura de la barrera hematoencefálica que desprotegería el sistema nervioso de la afectación tóxico-metabólica o por fármacos esta respuesta inflamatoria interna para infecciosa disfunción endotelial cerebral acrecentada en este caso por la pérdida del receptor AC2 de la mayor parte de las células endoteliares y la inmunidad cruzada de la que probablemente después el doctor Meca nos hablará más detenidamente y también quedo por supuesto a la disposición del público y de mis colegas y claro está de los moderadores para cualquier tema que quieran especialmente profundizar durante el coloquio no quisiera acabar sin hacer un homenaje a todos los sanitarios a todos los compañeros y decirles que bueno que guarden fuerzas porque ojalá me equivoque pero creo que volveremos a estar en necesidad o en la situación de tener que poner todo nuestro ímpetu y todo nuestro arrojo de nuevo en el cuidado de nuestros pacientes muchas gracias la segunda comunicación lleva por título esclerosis múltiple inmunosupresión y COVID-19 cuál ha sido el resultado registro EM-SEN por recargo del doctor José Meca del servicio de neurología del hospital universitario Virgen de la Reisaca doctor Meca es el responsable del registro de esclerosis múltiple COVID-19 de la Sociedad de la Neurología los pacientes con esclerosis múltiple muchos de ellos muy suprimidos pues han sido sospechosos de sufrir una enfermedad COVID-19 grave y entonces bueno enseguida también vimos el interés de poner un registro en marcha desde el comienzo de la pandemia y entonces vamos a ver cuál ha sido realmente el resultado si han tenido tantas complicaciones como se suponía si han sido peores si han sido mejores los resultados que los pacientes no EM nos lo contará el doctor Buenos días a todos yo les voy a hablar de esclerosis múltiple inmunosupresión en el contexto de la pandemia y de los resultados del registro que la SENA ha hecho de estos pacientes en primer lugar me gustaría agradecer a la Sociedad Española de Neurología a la SENA que me haya propuesto para realizar esta ponencia gracias también al Departamento de Informática de la SENA por el apoyo técnico que nos ha dado gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana y gracias también por supuesto a todos los neurólogos que han incluido casos en este registro que han invertido su tiempo en incluir casos sin ellos el registro habría sido imposible y sin más preámbulo comienzo ya los tratamientos modificadores de la enfermedad para esclerosis múltiple las opciones terapéuticas en esclerosis múltiple recurrentes remitentes han incrementado de forma exponencial en las últimas dos décadas hemos pasado de no disponer de ningún tratamiento modificador de la enfermedad a disponer de más de 15 moléculas quizá el número es importante pero no es lo más importante quizá lo más importante sea que la mayor parte de ellas tienen mecanismos de acción diferente que tienen perfiles de seguridad y de efectividad diferente para el tema que nos ocupa podríamos hacer varios grupos tendríamos un primer grupo de fármacos que conocemos desde hace mucho tiempo que tienen un buen perfil de seguridad que tienen una eficacia moderada que no se utilizan en formas muy activas de la enfermedad y que englobaría a las diferentes presentaciones de Interferon Beta al acertato de la tiramero aterifrenomida y a dimetilfumarato estos fármacos podríamos denominarlos más inmunomoduladores que inmunosupresores aunque no podemos ser muy categóricos con esta afirmación porque todos hemos tenido pacientes con linfopenias prolongadas impredecibles tanto con Interferon Beta como con dimetilfumarato el resto son inmunosupresores distinguiríamos entre inmunosupresores reversibles como fingolimodinaparizumab fingolimodinaparizumab linfodepletor reversible del sistema nervioso central y sistémico y natalizumab linfodepletor selectivo del SNC y luego tendríamos el resto cladrivillinalentuzumab y oclaizumab que son linfodepletores sistémicos lógicamente con efecto sobre el sistema nervioso central y nos encontramos aquí utilizando estos fármacos en el inicio y pico de pandemia contando los ingresos hospitalarios los ingresos en UCI los fallecimientos por miles y con incertidumbre acerca de cómo manejar estos fármacos los neurólogos tenemos mucha incertidumbre en este momento de la epidemia de qué hacer por qué pues porque no disponíamos y no disponemos de evidencia acerca de cómo la inmunosupresión en esclerosis múltiple puede condicionar la infección por SARS-CoV-2 porque algunas patologías perdón algunas publicaciones sobre algunas otras patologías sugerían que la inmunosupresión podría no tener influencia pero no estaba claro principalmente en pacientes pediatricos trasplantados y en cualquier caso la falta de evidencia hacía aconsejable considerar a los pacientes con AME e inmunosuprimidos como pacientes de riesgo hay que recordar que estamos aquí en el inicio y pico de pandemia y teníamos varios condicionantes adicionales teníamos que restringir en general la estancia del paciente en el medio hospitalario nosotros tenemos este condicionante se agravaba porque varios tratamientos modificadores de la enfermedad de inmunosupresores en pulso se tienen que administrar en hospital de día como decía la falta de evidencia sobre la influencia de tratamiento inmunosupresor sobre la infección no solo en pacientes sintomáticos sino también en pacientes contagiados asintomáticos todos recordamos la limitación en el acceso a test diagnósticos para personas asintomáticas en aquel momento el primer país que europeo que sufrió la pandemia en mayor medida fue Italia las primeras recomendaciones fueron de la sociedad recomendaciones del manejo de fármacos modificadores de la enfermedad fue de la sociedad italiana de neurología ellos diferenciaban entre fármacos linfodepletores y no linfodepletores incluyendo dentro de los no linfodepletores a los linfodepletores reversibles natalizumab y fingolimob ellos recomendaban iniciar y mantener estos fármacos este grupo de fármacos mientras que recomendaban posponer el inicio y el mantenimiento de los linfodepletores como alamtuzumab o clizumab o truximab y cladrilina lógicamente estas recomendaciones se basaban en el mecanismo de acción de los fármacos no se basaban en ningún caso ni en la experiencia clínica ni en la que era muy corta ni en la evidencia científica por supuesto también hubo otra serie de recomendaciones que realizaron algunos expertos basados también en mecanismos de acción de los fármacos no en evidencia ni en experiencia y bajo mi punto de vista un poco arbitrarios la sociedad española de neurología también el grupo de 10.000 instantes de la SEM también hizo sus recomendaciones solo recomendábamos adecuar las recomendaciones generales de manejo de fármacos y de manejo de pacientes a las condiciones particulares de cada paciente en función de su historial de evolución de la enfermedad y características personales también se recomendó abandonar no perdón no abandonar el tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador por el riesgo de reactivación de la enfermedad en definitiva lo que queríamos era que cada neurólogo por el que definiera el estado de inmunocompetencia de inmunocompetencia de cada paciente con esclerosis múltiple no solamente por el tratamiento modificador de la enfermedad sino también se había llevado tratamiento para el brote con dosis altas de corticoides o cualquier otra circunstancia clínica o de comorbilidad concurrente que pudiera influir yo creo que estas recomendaciones de la SEM fueron bastante acertadas piensen que están fechadas en 11 de marzo de 2020 en el inicio de la pandemia y ya hablamos de comorbilidad como uno de los factores que podría ser importante y ante la ausencia de evidencia y la ausencia de experiencia pues desde el grupo de suministantes de la SEM se impulsó el inicio de un registro cuyo objetivo era describir las características clínico-epidemiológicas evolución y manejo terapéutico de los pacientes con EM contagiados por SARS-CoV-2 en España queríamos plasmar en un registro la práctica clínica diaria de los neurólogos españoles a fin de generar conocimiento en ausencia de evidencia de ideas clínicas y un aspecto muy importante que caracteriza este registro es que queríamos que y así ha sido que hubiera acceso libre a esta información en tiempo real para todos los neurólogos aquí el departamento de informática de la SEM tuvo un papel crucial porque creó un sistema muy ingenioso de tal forma que cuando un neurólogo incluía un caso en el registro esta información se volcaba de forma automática en tablas resumen a las que tenían acceso los neurólogos a través de la página web de la SEM y podían ver qué estaba sucediendo en el resto de España cómo estaban manejando esta enfermedad sus compañeros en cuanto a los tratamientos modificadores de la enfermedad como todo registro el diseño no podría ser torrobanero observacional descriptivo ambispectivo sigue en marcha el registro sigue abierto y multicéntrico bien pues les voy a mostrar los datos a 1 de septiembre en estas tablas resumen de las que les hablaba 1 de septiembre de 2020 por supuesto se han incluido en el registro 364 pacientes la mayor parte mujeres con una proporción 2 a 1 frente a los hombres una edad media en torno a 45 años pueden comprobar con edades mínimas y máximas con un amplio rango casi la mitad de los pacientes tenían comorbitidad un 47% estas son las comorbitidades que se incluyeron la EDSS media es decir el grado de discapacidad estaba en torno a 3 puntos 2 puntos y medio pero también con valores mínimos y máximos muy amplios unos rangos muy amplios el índice de la tasa de mortalidad en estos 364 pacientes fue del 2,7% hubo 10 fallecimientos 6 mujeres y 4 hombres como decía la tasa de mortalidad fue mayor que en la población general que fue del 6,2% probablemente la edad media de nuestro grupo de población con los casos múltiples tenga bastante que ver en este sentido en cuanto a la evolución por edad podemos ver que no hay mortalidad por debajo de los 40 años la mayor parte de tasas de mortalidad la mayor parte de fallecimientos se sitúa en el rango de edad entre los 51 y 70 años también la peor evolución el ingreso en UCI este grupo de pacientes en este rango de edad son pacientes que tienen una mayor comorbilidad y una mayor edes a esa media pues suelen corresponder a pacientes progresivos lo vemos mejor en este diagrama de abarras este que ven aquí a la derecha es el de la población general ven que la peor evolución tiene todo por esto ingreso en UCI la mortalidad aumenta la población general a partir de los 50 años y exactamente igual en nuestra muestra de pacientes con esclerosis que tendría que ser más importante a partir de los 50 años de edad la mayor parte de diagnósticos se realizó mediante mediante clínica y estudios clínicos radiológicos solamente un tercio de los pacientes se diagnosticó mediante PCR la mayor parte de los pacientes que se incluyeron tenían un fenotipo recurrente un 80% un 20% el resto tenían un fenotipo progresivo bien primario progresivo secundario progresivo estos pacientes progresivos son los que tenían una mayor edad media son los que mayor comorbilidad tenían mayor proporción de comorbilidad tenían y un mayor grado de discapacidad también estos pacientes presentaron una peor evolución y la tasa de mortalidad también fue mayor en este grupo de pacientes progresivos hubo 8 muertes en los fenotipos progresivos y 2 muertes en los fenotipos recurrentes la tendencia de los neurólogos en general fue a mantener los fármacos modificadores de la enfermedad bien fueran inmunomoduladores o inmunosupresores fue mantenerlos algunos inmunosupresores que se administran impulsos como natalizumab como oclerizumab y rituximab no se suspendieron sino que se retrasó su administración probablemente por la incertidumbre que en aquellos momentos había con la pandemia pero fíjense que la tasa de interrupción de tratamientos es extraordinariamente baja la mayor tasa de mortalidad y de mala evolución se dio entre los pacientes que no llevaban tratamiento hubo 8 muertes en este grupo de pacientes sin tratamiento son pacientes con mayor edad con mayor comorbilidad con mayor DSS los pacientes sin tratamiento en esclerosis múltiples suelen ser los pacientes que están en fases progresivas donde predominan los procesos neurodegenerativos y donde los fármacos modificadores de la enfermedad que tienen principalmente un efecto antiinflamatorio pues tienen un menor efecto entre los pacientes con tratamiento hubo una muerte en un paciente con natalizumab y una muerte entre los pacientes que estaban en tratamiento con rituximab los pacientes con oclerizumab y con rituximab también tenían una mayor proporción de comorbilidad y una mayor EDSS como los pacientes sin tratamiento tenemos que recordar que oclerizumab no solamente está indicado en esclerosis múltiples retornitente está indicado también en formas progresivas de ahí la mayor la mayor EDSS y que rituximab no está indicado en esclerosis múltiples rituximab no tiene indicación en esclerosis múltiples se utiliza fuera de ficha técnica en algunas formas secundarias progresivas con actividad y de ahí que también los pacientes tengan una mayor EDSS lo vemos mejor en este en este diagrama de barras en este gráfico vemos que la mayor proporción de mala evolución y de mortalidad está dentro del grupo de pacientes sin tratamiento y que pues la mala evolución y la mortalidad es anecdótica entre los pacientes con tratamiento inmunomorbulador o tratamiento inmunosupresor esto es a 1 de septiembre de 2020 el 15 de junio se hizo un corte de base de datos con 327 pacientes se ha hecho se ha realizado un análisis estadístico preliminar en el que se ha encontrado una relación entre la mortalidad y tener presentar una mayor edad presentar un fenotipo progresivo presentar mayor grado de discapacidad y con comorbilidades como la hipertensión la diabetes y la obesidad también se ha encontrado una relación entre tener una peor evolución de la enfermedad con todos los factores que he mencionado y además con presentar cardiopatía isquémica y ser personal sanitario no se ha encontrado ninguna relación ningún tipo de relación entre la mortalidad y ninguno de los fármacos modificados de la enfermedad que aquí relacionan y tampoco se ha encontrado ninguna relación entre la mortalidad y el grado de la infopenia se trata de un registro y por supuesto tenemos unas limitaciones tenemos un sexo de selección se trata de un registro observacional es incluir una N elevada el registro voluntario hay pacientes que no se han incluido aunque pensamos que los más graves sí que se han incluido tenemos un sexo poblacional recordemos que al inicio y pico de pandemia estuvimos confinados probablemente los pacientes inmunosuprimidos cumplieron el confinamiento de forma más rigurosa por riesgo de contagiarse y durante esta fase actual de segunda oleada los pacientes inmunocomprometidos pueden estar manteniendo medidas de higiene y distanciamiento social las indicadas para la población general de forma más estricta y bien mirando ya terminando y mirando un poco hacia el presente nos encontramos ahora en esta situación en una segunda oleada en la que están aumentando las hospitalizaciones las ingresos en UCI también los fallecimientos y donde los objetivos por lo menos en la actualidad son un poco diferentes al momento de inicio y pico de pandemia ahora queremos evitar los contagios paciente-paciente durante el contacto prolongado en un hospital de día cuyas fuentes sean por supuesto pacientes sintomáticos pocisintomáticos y portadores asintomáticos contagiosos y queremos evitar administrar un tratamiento inmunosupretor de plectón linfocitario impulsos en hospital de día a un infectado asintomático para ello en nuestra unidad hemos implementado un algoritmo de detección precoz de pacientes sintomáticos pocisintomáticos y portadores asintomáticos contagiosos quizá estos son los más importantes con un triple filtro clínico microbiológico con realización de PCR y protocolo clínico un protocolo clínico a fin de intentar detectar a estos pacientes que mencionaba antes y poder posponer el tratamiento inmunosupresor en pulsos y bien ya para concluir y en espera de un análisis estadístico definitivo podemos decir que los resultados actuales del registro EMSN indican una mayor proporción de mortalidad y peor evolución de la infección por SARS-CoV-2 entre los pacientes con mayor edad y mayor grado de discapacidad genotipos progresivos sin tratamiento modificador de la enfermedad precisamente porque corresponde con estos genotipos progresivos y con comorbilidades como hipertensión diabetes y obesidad y la ausencia de influencia negativa de los TME sobre la evolución de la infección por SARS-CoV-2 y ya así para finalizar y volviendo un poco al inicio de lo que era el título de la ponencia yo diría que bueno el principal culpable por supuesto es el SARS-CoV-2 el resto de culpables son los factores que acabo de mencionar motivos progresivos edad etcétera los falsos culpables o por lo menos presuntos inocentes por ser prudentes yo los denominaría presuntos inocentes son los inmunosupresores y los inocentes son los inmunomoduladores y nada más muchísimas gracias a todos por su atención y por dedicar un rato hasta mañana a esta ponencia gracias a todos la tercera ponencia se titula atención al ictus agudo en tiempos de COVID-19 la presenta el doctor Ángel Chamorro el doctor Chamorro es profesor de neurología en la Universidad de Barcelona y dirige la unidad de ictus del Hospital Cónico de Barcelona ha liderado importantes trabajos publicados en la revista Stroke que analizan las consecuencias de la pandemia y la atención al ictus agudo el ictus ha sido uno de los paradigmas de las consecuencias de la enfermedad COVID-19 en los pacientes no COVID-19 muy importante que atentamos a esta a esta conferencia muy buenos días soy el doctor Ángel Chamorro director de la unidad funcional de patología vascular cerebral del Hospital Clinic de Barcelona y en los próximos minutos les voy a explicar cómo ha sido la atención al ictus agudo en tiempos de la COVID-19 déjenme que les introduzca diciendo que el Hospital Clinic de Barcelona es un hospital universitario que cuenta con 713 camas de las cuales 48 son unidades de camas de cuidados intensivos y que nuestro hospital atiende una población directa de 540.000 habitantes dentro del hospital hay una unidad funcional de patología vascular cerebral que además de proporcionar atención a estos 540.000 habitantes también influye sobre un área de 2.200.000 personas del área metropolitana de Barcelona la unidad cuenta con 8 camas de cuidados semicríticos y 10 camas de hospitalización convencional donde ingresan los ictus una vez pasada la fase hiperaguda es atendida por un equipo multidisciplinar de neurólogos neurocirujanos intervencionistas neuroradiólogos anestesistas y médicos y médicos de urgencias y en su conjunto atendemos aproximadamente unos mil códigos ictus al año y realizamos una media anual de 300 terapias de reperfusión de las cuales 200 son trombectomías mecánicas El 15 de febrero de este año de 2020 ingresa en el hospital clínico y en Cataluña el primer caso de COVID-19 En vista de cómo el cariz que iba tomando la situación el 28 de febrero de este año el hospital clínico inicia un plan de contingencia que consiste en diversas medidas como pueden ser por ejemplo la suspensión de visitas presenciales no esenciales el reajuste de consultas externas primando las consultas telefónicas y la apertura progresiva de áreas de hospitalización para la cuarentena de los pacientes diagnosticados de COVID-19 Quiero llamar la atención que dentro de las acciones estratégicas que se toman dentro de la institución una de ellas es preservar íntegramente la cadena de atención al ictus tanto los dispositivos de hospitalización como el personal involucrado El 15 de marzo se produce el confinamiento de la población y entre el 1 y el 31 de marzo en el hospital clínico se producen 1.232 ingresos por COVID-19 lo cual implica una ocupación del 60% de todo el hospital dedicado a la atención de estos pacientes y produciéndose un incremento de un 150% de la ocupación de camas de cuidados intensivos El impacto que la COVID-19 tiene sobre la atención aguda del ictus no es conocido por lo tanto el objetivo de este estudio que voy a presentar es el de analizar la cadena de atención urgente del ictus en un centro terciario golpeado plenamente por la pandemia Los métodos incluyen la cuantificación del número de activaciones de códigos ictus es decir el sistema de alerta prehospitalaria que prepara al personal del hospital para atender a estos pacientes con la máxima eficiencia y sin demoras el número de ingresos por ictus acontecido el número de terapias de reperfusión administradas los tiempos diagnósticos y los tiempos terapéuticos que se involucraron en estos pacientes los resultados angiográficos y los resultados clínicos principales como son la situación neurológica medida con la escala de NIH y la escala funcional convencional en estos pacientes que es la escala modificada de ranking para ello vamos a utilizar el registro FICAT un registro de cumplimiento obligatorio en Cataluña para todos los códigos ictus que son atendidos en los hospitales de la red pública vamos a analizar el prospectivo de las emergencias médicas de Cataluña el servicio de emergencias médicas el SEM y vamos a analizar el registro prospectivo de todos los ictus ingresos en el hospital clínic y vamos a comparar los datos obtenidos entre el 1 y el 31 de marzo de 2019 y el 1 y el 31 de marzo de 2020 en esta diapositiva presento los resultados en la columna izquierda están los datos obtenidos en marzo del 2019 en la columna de la derecha los datos obtenidos en marzo de 2020 y lo que podemos ver ya es un incremento significativo del número de llamadas de emergencia se producen hasta 679.000 llamadas al servicio de emergencias médicas en Cataluña lo que implica una media de 23.000 llamadas al día cuando lo habitual en el año anterior habían sido de 5.000 o lo que es el equivalente a un incremento de un 360% del número de llamadas diarias al servicio de emergencias médicas paradójicamente a pesar de este incremento tan masivo del número de llamadas se produce una disminución de un 18% del número de activaciones que ejerce el SEM en función de las llamadas recibidas estas cifras abarcan por igual a todo el territorio de Cataluña se produce una caída de un 18% de los códigos activados en toda Cataluña y una cifra similar el 18% en la caída de los códigos activados particularmente en el hospital clínico de Barcelona en relación con este menor número de activaciones podemos observar una caída de un 24% en el número de ingresos que se producen en el hospital clínico en el mes de marzo del 2020 comparativamente con los 108 ingresos que se produjeron ese mes en el 2019 y vemos que hay una mayor caída de los ingresos hospitalarios a partir del día del confinamiento que como he dicho anteriormente fue el 15 de marzo no se producen cambios por el contrario en el tipo de activación del código ya sean por el SEM o códigos que se activan dentro del propio hospital porque el paciente llega por medios alternativos al servicio de emergencias médicas en esta gráfica podemos ver en el eje de abscisas los días del mes de marzo y en el eje de coordenadas izquierdo la cifra de ingresos acumulada en el hospital clínico y en el eje de coordenadas de la derecha podemos ver las cifras acumuladas de los activaciones llamadas de urgencia al SEM podemos ver el marcado incremento que se produce desde el fin de la primera semana del mes de marzo para decaer al final de esa semana vemos el progresivo incremento de pacientes de ingresados con ictus en el hospital clínico y vemos como a partir del día del confinamiento se produce una divergencia más significativa en la caída de los ingresos por ictus en el hospital coincidiendo con el inicio del confinamiento si analizamos el tipo de pacientes ingresados en estos dos años la primera cosa que nos llama la atención es la caída significativa de la edad de los pacientes ingresados en el 2020 una caída media de seis años y esto afecta por igual a los pacientes que llegan a través del código ictus del servicio de emergencias médicas o los códigos activados también intramuros vemos una caída de seis siete años en la media no vemos diferencias en género no vemos diferencias en la gravedad de los pacientes en la escala de NIH al llegar al hospital nos mide la gravedad de los ictus y tampoco vemos una diferencia en el número de ictus que se producen al despertar pacientes que ingresan por presentar un ictus que es primeramente notado al despertarse tampoco vemos diferencias en la proporción relativa entre isquemias cerebrales hemorragias cerebrales o cuadros clínicos que simulan a los ictus los llamados stroke minimis hay una caída que al ser recogida solamente durante un mes no alcanza diferencias significativas pero sin embargo hay que hacer notar una caída de un 37% en el número de terapias de reperfusión realizadas en el mes de marzo en 2020 con respecto al 2019 pero sin embargo los datos positivos que señala la parte inferior de la positiva es que los tiempos que reflejan la agilidad que se produce el diagnóstico y la agilidad con que se realiza en el tratamiento no se ven afectadas en un centro terciario de ictus por el hecho de la pandemia y esto afecta tiempos desde el inicio de los síntomas hasta la llegada al hospital vemos unas demoras en minutos similares los dos años desde la llegada del paciente al hospital hasta que se le realiza la imagen cerebral las demoras son similares desde la llegada del paciente al hospital hasta el inicio de la trombolisis también se producen demoras similares o el inicio de la trombectomía mecánica en este caso la punción inguinal el retraso a su inicio es similar a los dos años igual que es similar la estancia media de los pacientes antes y durante la pandemia de cinco y de cuatro días respectivamente en cuanto a los resultados angiográficos y clínicos inmediatos es decir los resultados clínicos al día cinco o el día en que se produzca el alta del paciente si es antes podemos observar que hay unos resultados muy similares las trombectomías se recortan en el tiempo no llega a ser significativo pero quiero llamar la atención de que hay casi un recorte de 20 minutos en el tiempo en que el intervencionista dedica a poder realizar la trombectomía la escala de tiki nos mide la reperfusión conseguida en la angiografía después del tratamiento y un tiki de 2B3 indica una reperfusión exitosa vemos que el porcentaje es del 81% frente al 67% el año 2019 la escala neurológica de afectación neurológica es muy similar en los dos años el ranking de 0 a 2 que indica un nivel de independencia funcional de los pacientes vemos que no está en absoluto disminuido al contrario el 60% de los pacientes son independientes al quinto día no se produce un incremento de la mortalidad y no se produce un incremento de la tasa de hemorragias sintomáticas en relación con los tratamientos administrados en lo que hace a referencia a la relación entre el ictus y la COVID-19 tengo que señalar que en el mes de marzo el uso de test diagnósticos para despistaje de la enfermedad no era sistemático no era obligatorio se basaba en sospecha clínica y solamente se realizaron ocho test COVID en los 83 ingresos que se produjeron por lo tanto afectó a un 10% de nuestros pacientes con ictus de esos ocho test cuatro fueron positivos el 50% de ellos o lo que es lo mismo un 5% de los ictus que ingresaron en el hospital durante la pandemia eran portadores de la enfermedad quiero señalar que ninguno de los pacientes con ictus que fueron ingresados que tuvieron que tenían un test negativo o que no teníamos conocimiento de su estado infectológico ninguno de los pacientes desarrolló la enfermedad COVID-19 durante su hospitalización a la vista de estos resultados caben una serie de comentarios como son que a pesar de haber preservado la cadena de atención a ictus y haber sido una de las decisiones estratégicas que se tomaron en nuestra institución la COVID-19 alteró gravemente la atención aguda del ictus quiero señalar también que un aluvión de llamadas al sistema de emergencias médicas no evitó que se produjese una caída de un 18% en las activaciones del código ictus que es el sistema fundamental para implementar rápidamente el tratamiento de estos pacientes hubo una caída de un cuarto en los ingresos por ictus en el hospital y hubo una caída de casi un 40% en el número de tratamientos por reperfusión hay que señalar que durante la pandemia se produjo una caída significativa de la edad de los pacientes de los pacientes con ictus ingresados y hay que señalar finalmente que la eficiencia en el diagnóstico intra hospitalario y la eficacia de los tratamientos aplicados a nuestros pacientes no se vieron alterados en un centro terciario de ictus por tanto los indicadores nos sugieren que durante una pandemia la población general es más remisa a solicitar una ayuda urgente llamar al SEM para poder acudir de forma rápida al hospital y estos indicadores nos sugieren igualmente que estos efectos son más dañinos en las personas más mayores por tanto las conclusiones de mi presentación son que ante un eventual rebrote de la enfermedad no sólo es importante preservar estratégicamente la cadena de atención al ictus en los centros terciarios que es un paso importantísimo sino que deben de hacerse campañas a la población recordándoles que ante la sospecha de padecer un ictus deben de llamar sin ninguna demora al servicio de emergencias médicas para acudir inmediatamente al hospital y con esta información quiero darles las gracias por su atención en nombre de todo el equipo que coordino en el hospital clínico y en la parte inferior les señalo la referencia de la revista en la que estos datos que les he presentado pueden ser consultados con mayor detalle muchísimas gracias la primera de las comunicaciones orales se titula resultados del registro SEM de manifestaciones neurológicas asociadas a la infección por COVID-19 la presenta el doctor García Zorín del hospital clínico universitario de Valladolid en la sociedad española de neurología desde el comienzo nos dimos cuenta de la cantidad de complicaciones neurológicas precoces y tardías que están manteniendo los pacientes con COVID-19 de manera que pusimos en marcha un registro en el que participaron socios de la sociedad española de neurología el doctor García Zorín nos hará una panorámica un resumen de los principales resultados de la red Hola soy David García Zorín del hospital clínico de Valladolid neurólogo y les voy a presentar la comunicación llamada resultados del registro SEM de manifestaciones neurológicas asociadas a la infección por COVID-19 como hay muchas sociedades científicas involucradas SEM en este caso es sociedad española de neurología en este proyecto lo que pretendemos es describir la casuística del registro nacional de la sociedad española de neurología de manifestaciones neurológicas en pacientes COVID-19 para ello la sociedad española de neurología impulsó un registro nacional en el cual animó a todos los socios a comunicar aquellos casos que consideraran de especial relevancia para el resto de compañeros en este estudio analizamos variables demográficas clínicas diagnósticas y la causalidad de los síntomas desde el punto de vista de la etiopatogenia fue establecida a criterio del informador se incluyeron 232 pacientes el 42% fue mujer y la edad media fue de 61 años hubo un total de 74 combinaciones de síndromes distintas y los pacientes tenían en un 95% comorbilidad sistémica teniendo comorbilidades neurológicas el 40% de los pacientes el tiempo medio desde el primer síntoma sistémico hasta el primer síntoma neurológico fue de 8,7 días en esta figura podemos observar la diferencia en el porcentaje de pacientes el tiempo que tardaban desde el inicio de los síntomas sistémicos hasta la aparición de los síntomas neurológicos siendo marcadamente menores los pacientes con anosmia y cefalea comparado con otros pacientes como los pacientes con ictus patología neuromuscular o síndrome confusional agudo el 97,7% de los pacientes con síntomas neurológicos tenía algún síntoma sistémico siendo los más frecuentes la fiebre la tos y la astenia es también importante que muchos pacientes con otros síntomas neurológicos tenían también mialgias anosmia o cefalea a su vez el 97% de los pacientes tenía alteraciones típicas de laboratorio desde el punto de vista de las pruebas neurológicas se realizó punción lumbar en 53 casos el 22% de esta muestra y se estudió la presencia de PCR de SARS-CoV-2 en 12 casos siendo positiva únicamente en un paciente de toda la muestra no obstante el líquido cefalorraquídeo estuvo alterado en 32 casos es decir 2 tercios siendo las alteraciones más frecuentes la hiperproteinorraquia la pleocitosis y también se observó en un caso un aumento de presión en un paciente con edema cerebral se realizó tomografía craneal a un 56% de los pacientes y resonancia a un 26% observándose en la mayoría de los casos en los que fue realizada alteraciones de tipo vascular no se realizó de manera sistemáticamente la gravedad de la enfermedad fue diferente entre los distintos grupos siendo menor en los pacientes con anosmia y cefalea en los que la mayoría de los casos reportados fueron de enfermedad leve los grupos con un mayor porcentaje de enfermedad tipo neumonía que presentaron neumonía fueron el grupo de epilepsia ictus y síndrome confusional agudo y el grupo de pacientes que tuvo un mayor porcentaje de pacientes con síndrome de estrés respiratorio fue el grupo de neuromuscular a modo de conclusión podríamos decir que las manifestaciones neurológicas asociadas a la enfermedad por COVID-19 son frecuentes especialmente ictus y encefalopatía no siempre debidas a la presencia del virus y la invasión directa del sistema de la enfermedad central por el virus posiblemente sea un hecho no tan importante siendo muy importante descartar la presencia de otras alteraciones sistémicas muchas gracias es un placer la segunda comunicación lleva por título ictus en la pandemia COVID-19 estudios de corte Recictus Madrid la presenta la doctora Blanca Fuentes del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de La Paz es un trabajo colaborativo entre varias unidades de ictus de la Comunidad de Madrid y el trabajo versa sobre cómo se tuvieron que organizar estos servicios para atender a la pandemia de COVID y las consecuencias que hubo en la atención a los pacientes con it buenos días la llegada de la pandemia COVID-19 ha supuesto una saturación de los servicios de urgencia y sobreocupación de los hospitales que se ha afrontado mediante la redistribución de camas y recursos humanos con asignación exclusiva a pacientes con COVID esto ha podido suponer un detrimento en la calidad de la atención a los pacientes con ictus y de hecho ya hay estudios retrospectivos con controles históricos que muestran una reducción de los ingresos por ictus pero también hay que tener en cuenta que la enfermedad COVID-19 puede manifestarse como ictus y algunos autores señalan que podrían ser ictus más graves por lo tanto los objetivos son analizar el impacto de la pandemia COVID-19 en la atención del ictus y evaluar las diferencias en el manejo y evolución de los pacientes según el diagnóstico de infección por este virus para ello hemos desarrollado un estudio retrospectivo multicéntrico de cohorte con inclusión de pacientes consecutivos con ictus atendidos en los siete hospitales con unidad de ictus y trompetomía mecánica de la comunidad de Madrid durante los dos primeros meses de la pandemia en nuestra comunidad hemos analizado tanto variables relacionadas con la calidad de atención a ictus como la evolución de líquidos y en este último parámetro lo que hemos considerado son tres grupos el grupo de pacientes con infección confirmada y en PCR o serología el grupo de pacientes que cumplían criterios actualmente reconocidos de sospecha clínica o radiológica de la infección y el tercer grupo sería el grupo sin sospecha ni confirmación de la infección en total hemos incluido 550 pacientes de los cuales el 19% tenían infección confirmada y un 3,4% sospecha clínica como se ve en la gráfica en la distribución por tipos de ictus lo más frecuente fue el impacto cerebral sin diferencias significativas entre grupos aunque los pacientes de grupo con infección confirmada tenían menos frecuencia de AIT en esta diapositiva vemos la evolución temporal de los ingresos y como se observa aquí hay una reducción significativa al final del periodo de estudio que cuando se profundizan los motivos son los que se debe sobre todo a una reducción de los traslados interhospitalarios manteniéndose sin diferencias significativas los traslados por los servicios de emergencia o la llegada de los pacientes por sus propios medios al hospital con respecto a las características basales únicamente la única diferencia que había era que los pacientes con infección confirmada tenían mayor frecuencia antes de el de POC y llama la atención que tanto los pacientes con infección confirmada como los de sospecha tenían una mayor frecuencia de ictus intrahospitalarios un 30% se presentaba como un ictus intrahospitalario frente a menos del 1% en el grupo de la infección con respecto a la calidad asistencial en el análisis de la COC de pacientes con infarto cerebral vemos como hemos conseguido mantener unas cifras muy buenas de tratamientos de repercusión de un 43,3% manteniendo los tiempos asistenciales dentro de los estándares recomendados internacionalmente si bien es cierto que hay una reducción en los tiempos de puerta imagen puerta aguja y puerta función en los grupos de pacientes con infección COVID sospechada o confirmada y eso se ve fundamentalmente en la realización de trastetoras que como se ve en el análisis estadístico que hemos realizado se asoció de forma independiente a la demora en los tiempos de puerta a puerta y finalmente con respecto a la evolución al alta los pacientes con infección COVID confirmada o sospechada evolucionaron peor tanto en la corte general como en el análisis por tipos de ictus tanto en el infarto cerebral como en la morracia cerebral y el análisis multivariante señaló que confirmó este mal pronóstico incluso tras ajustar por edad y gravedad al ingreso por lo tanto podemos concluir que una red asistencial bien establecida ayuda a mitigar el impacto de la pandemia COVID-19 en la tensión de la crisis ya que reduce los tratamientos de los hospitalarios y consigue mantener los tratamientos de repercusión aunque con una demora en los tiempos asociada a la realización de tardes horas los pacientes con infección por SARS-CoV-2 tienen peor evolución que los demás pacientes con infección atendidos en el mismo periodo a pesar de recibir un manejo diagnóstico y terapéutico similar quiero finalizar agradeciendo a mis compañeros de la red de ITUS de la Comunidad de Madrid su colaboración La tercera comunicación oral lleva por título encefalopatías y encefalitis durante la infección aguda SARS-CoV-2 registros en COVID-19 está a cargo de la doctora María José Abenza del Hospital Universitario Infanta Sofía se trata de una comunicación derivada del registro en COVID-19 este caso analiza específicamente aquellos casos registrados con encefalopatías y algunos con encefalitis importantes complicaciones neurológicas de la COVID-19 Buenos días muchas gracias a la organización por la invitación a participar vamos a comentar las encefalopatías y encefalitis durante la infección aguda por este virus el registro SEM-COVID-19 desde el inicio de la pandemia la Sociedad Española de Neurología activó un registro para que todos los neurólogos clínicos que estábamos atendiendo estos pacientes pudiéramos describir los síntomas o signos neurológicos que estábamos encontrando este registro permaneció abierto desde el 17 de marzo al 6 de junio los pacientes participantes pertenecen a 10 comunidades autónomas y hemos podido registrar 26 pacientes con epilepsia 30 con cefalea 39 con anosmia 55 con patología cerebrovascular 61 con patología neuromuscular y 51 con encefalopatías o encefalitis que son los que vamos a describir en estos minutos ningún trabajador curiosamente era trabajador ninguno de los pacientes era trabajador de nuestra serie encontramos que mayoritariamente son hombres un 58 con 8% con una edad media de 69 años encontramos antecedentes médicos en el 74 con 5% de ellos especialmente hipertensión arterial y diabetes como en las series generales los antecedentes neurológicos aparecen en el 29% de los pacientes principalmente deterioro cognitivo ictus y epilepsia nuestros pacientes presentaban o una neumonía bilateral o una neumonía con distrés respiratorio o una insuficiencia respiratoria aguda con ingreso solo un 29 con 6% tenía un cuadro desde la aparición de los síntomas respiratorios hasta la aparición de los síntomas neurológicos el tiempo medio de infección fue de 7 con 9 días es decir un poquito menos 7 con 3 en mujeres y un poquito más 8 con 2 en hombres los síntomas neurológicos más descritos fueron en un 33% un síndrome confusional leve o moderado en casi un 10% una hezfalopatía grave o coma y en un porcentaje menor cuadros típicos de encefalitis pura confusionales leves o moderados con crisis epiléptica y confusionales leves o moderados con esta posibilidad dentro de las pruebas pudimos hacer la punción en 31 de los 51 pacientes en 10 no se pudo hacer la PCR por carencia de medios al principio de la pandemia pues era un poco más complicado dentro de las PCR que se hicieron solo uno salió con el virus positivo en líquido y dentro de las alteraciones de los líquidos que pudimos analizar sobre todo encontramos una hiperproteinorraquia con niveles de grupos anormales y niveles de leucocitos mínimos 1, 2, 3 leucocitos dentro de las pruebas de neuroimagen se pudieron hacer en el 94% de los pacientes y muestran las alteraciones vasculares que están descritas mayoritariamente pequeños infartos lacunares pequeñas isquemias o hemorragias un 35% de estos pacientes tenía las lesiones vasculares cuadros de encefalopatía típica como lo que estáis viendo en esta imagen solo encontramos en 1,5% de los casos el 64% de las pruebas de neuroimagen fueron normales como prueba más sensible donde encontramos más alteraciones el electroencefalograma que mostraba un enlentecimiento leve o difuso o moderado en la mayoría de los casos un 31% e incluso en un caso de un 6% encontrábamos anomalías epilépticas como conclusión queremos destacar que las encefalopatías de encefalitis son una de las complicaciones más frecuentes descritas en el registro de la SEM más de un tercio de los casos presentaba un cuadro confusional leve o moderado que aparecía en los primeros 8 días después de la inicio de la infección el electroencefalograma fue la prueba más sensible en estos pacientes y el cerebro parece más afectado por la reacción o mecanismo inflamatorio sistémico que por la demostración del propio virus en líquido como dato positivo para concluir queremos destacar que un 75% de los pacientes tuvo una evolución o favorable o incluso sintomática siendo la tasa de fallecimiento normal bueno muchas gracias a todos los ponentes por las presentaciones tan exhaustivas pero es acoplado también al tiempo y dar la cantidad de información importantísima que nos permite obtener una visión general de lo que son las manifestaciones neurológicas en relación con la situación COVID-19 iniciamos ahora el turno de preguntas recuerdo a las a las personas que están conectadas al congreso que existen dos vías para realizar las cuestiones se pueden enviar preguntas a través de whatsapp y se pueden enviar también preguntas a través del canal twitter que nosotros como moderadores el doctor Esteleta y yo misma haremos llegar a los diferentes ponentes he de excusar en primer lugar también al doctor Chamorro que por motivos personales no puede estar en la discusión y lo que podemos hacer y lo que nos ha ofrecido es enviarle las posibles preguntas dirigidas en relación a su ponencia a su correo electrónico se ha comprometido a contestar por otro lado también en la mesa tenemos dos personas que también son personas que se dedican en gran parte de la actividad asistencial a los pacientes con patología vascular cerebral y por tanto en cualquier caso creo que podemos contestar también a las preguntas que se realicen incluso haciendo uso del conocimiento de los propios participantes en la mesa Gracias Mar yo tengo alguna pregunta o alguna reflexión quizás para todos los ponentes lo primero pues enhorabuena por vuestras presentaciones y por los trabajos que habéis desarrollado y una cosa que yo quería lanzar para empezar tenemos prácticamente media hora para discutir o 25 minutos es el que creo que varios de vosotros lo habéis hablado que es el problema de la neuroinvasión de este virus recordad que las primeras noticias en prensa incluso fueron titulares de cómo este virus afecta al cerebro yo creo que se creó una alarma bastante importante en la población yo creo que Tomás y María José podrían responder a esto perfectamente porque ya veis un poco cuáles han sido las consecuencias entonces yo una vez en una ponencia parecida reflexionaba en relación a los conceptos de neurotropismo neuroinvasión e incluso neuroturismo cuando a veces se encontraba el virus ahí perdido sin tener un efecto patogénico claro en la producción de inflamación entonces quería que nos contestéis un poco como veis esto si esto es un virus realmente neurotrópico como tanto gusta alguien incluso la prensa a veces decir o realmente es un virus que afecta poco al sistema nervioso como tal pero bien si produce una enfermedad inflamatoria que si es distinto una cosa es el SARS-CoV-2 y otra cosa es la COVID-19 que es lo que en realidad afecta al virus quería saber cuál es vuestro planteamiento en este sentido yo mismo si me permite María José bueno ha sido una de las líneas que ha guiado mi presentación que una cosa diferente es la COVID-19 como enfermedad capaz de afectar al sistema nervioso y además lo hace de manera preeminente y otra es la capacidad que tenga el virus por sí mismo su efecto citopático sobre neuronas o astrocitos que yo creo que es algo pues eso si podemos utilizar tu expresión de turismo accidental es verdad que no ha habido apenas casos he dicho cinco no sé si habrá aparecido alguno más lo revisé hace poco en los casos de encefalitis se encontrará el virus en el líquido cefavorraquídeo pero también es verdad que puede haber algún defecto de forma nunca podemos estar seguros de que haya algo en la manera de recoger y de hacer la PCR en el líquido en concreto que pueda estar mimetizando una extensión más importante pero francamente yo creo que no que se trata de una afectación fundamentalmente inflamatoria otra cosa David es hasta qué punto podemos obviar que gran parte de la lesión inflamatoria que aparece en los pacientes como se demuestra en los estudios que han publicado radios con decenas y decenas de resonancias que esta afectación que básicamente es una leucuencefalopatía y a lo que más se parecería de lo que vemos un neuro en condiciones normales pues es un síndrome de leucuencefalopatía posterior por tanto un pres tenga que ver fundamentalmente con la ruptura de la barra batoencefálica que es la otra línea que yo he seguido y por tanto tenga que ver con la afectación de la célula endotelial dentro del cerebro si es así si la célula endotelial la consideramos parte del encéfalo como parte de la unidad lógicamente neurovascular pues entonces sí que tendríamos que decir que es un directamente culpable el virus y no simplemente un turista pero bueno a ver qué opina María José no la oímos ahora 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 sí no no se oye mientras mientras se activa yo Tomás hay una hay una no sé cuál es el problema hay una enfermedad que produce una afectación cerebral encefalopática muy parecida al al neurocovid encefalopático no 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 encefalítico sino encefalopático me estoy refiriendo a la neurotoxicidad por células CAR la neurotoxicidad por células CAR también produce una tormenta de acitoquinas también se trata con prostitomab etcétera y incluso puede producir resonancias magnéticas con mucha alteración de sustancia blanca e incluso puede producir alteración de captación de contraste leptomenigia y simplemente y esto es claro que es una una reacción cerebral inmunológica yo creo que el parangón bueno para para el neurocovid encefalopático es el es la neutro y luego también reseñar que puede producir un daño en resonancia que aparenta que aparenta que aparenta de estos casos es que la inflamación alobestia puede producir afectación endotelial por supuesto por citoquinas y luego a través de eso pues ya desencadar una serie de procesos que producen un daño cerebral importante con inflamación extra cerebral es una cosa a mí me parece patente doctor ¿Podemos poner ya María José? No tenemos el problema parece que hay un problema porque se desactiva el micrófono bueno me están llegando algunas preguntas mientras ella soluciona su problema voy a pasarle algunas de las preguntas a los ponentes para el doctor Meca nos preguntan si cree que de cara a esta segunda oleada mantener las recomendaciones sobre los tratamientos modificadores de la enfermedad tal como se han mantenido en la primera oleada de la pandemia o si cambiaría alguna cosa Pues con con las reservas que suponen no disponer de evidencia y bueno hemos presentado una serie de casi 400 pacientes y también tenemos algunas algunas series de otros países de otras sociedades y con esas reticencias es una N aceptable pero realmente es un registro y tiene las limitaciones que he dicho antes de un registro yo si mantendría las recomendaciones que se han hecho para la primera hora yo si las recomiendo la haría desde luego lo que si sabemos es que retirar los fármacos los tratamientos modificadores de la enfermedad supone un grave riesgo para los pacientes de reactivación de la esclerosis múltiple eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo y que hay que mantener estos tratamientos luego ya el manejo del paciente infectado ahí no podemos entrar es decir si un paciente con uno de estos tratamientos se infecta pues hay que particularizar totalmente con los servicios que se vean implicados en su atención pero por concretar a tu pregunta las recomendaciones bajo mi punto de vista y por opinión personal serían las mismas que para la primera oleada me parece especialmente importante voy a señalar también en esta comunicación el insistir en que el hecho de que los pacientes estén recibiendo un posible tratamiento inmunomodulador inmunosupresor no parece que empeore el pronóstico de estos pacientes yo creo que hay que insistir en que por tanto yo estoy de acuerdo contigo se deben mantener las mismas recomendaciones es mucho peor retirar esos tratamientos para la evolución de los pacientes por su enfermedad neurológica de base que no mantenerlo incluso con el riesgo de que sea un paciente pues que tenga a lo mejor un sistema un poquito menos inmunocompetente de lo que puede ser un paciente que no tiene una esclerosis múltiple de base bueno se ha especulado mucho acerca de esto de que el hecho de que ya tuviera un tratamiento inmunosupresor pudiera favorecer que esa tormenta de citoquinas posterior fuera menos agresiva pero bien esto a día de hoy son todavía especulaciones lo que sí es cierto es que en el gráfico este que he mostrado evidentemente la mortalidad y la mal evolución se correlaciona más con los factores pronósticos malos que hay ya establecidos para la población general que conllevar un tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador de base bueno nos han enviado otra pregunta esta para la doctora Blanca Fuentes en principio en relación con los tiempos que ya se han presentado en la comunicación y que bueno pues en un poquito más largo nos preguntan si de cada esta segunda oleada parece ser que pudiera haber efectivamente unos tiempos un poquito más largos en relación en relación a la realización del tacto ráfico si se mantendría o no esta recomendación de realizar tacto ráfico y por tanto arriesgarse a que a lo mejor los tiempos sean un poquito más largos yo en este sentido amplio un poquito la pregunta no sé si nos podéis ofrecer datos acerca del rendimiento del tacto ráfico o cómo se decidía si se hacía adentrado en todos los pacientes y cuál fue el rendimiento del tacto ráfico si había realmente muchas alteraciones y eran más prevalentes en aquellos pacientes en los que después se sospechó una infección por COVID Bueno pues muchas gracias por la pregunta porque yo creo que es una cuestión fundamental que nos estamos planteando ahora que estamos sufriendo ya la nueva oleada realmente la incorporación del tacto ráfico en nuestro sistema fue como a mitad del tipo anterior a raíz de las recomendaciones que habían ido estableciendo distintas sociedades científicas y grupos de estudios incluidos la red de ICTUR de Madrid esto vino apoyado también por los neuroradiólogos intervencionistas que se tenían que meter en sala para hacer una trompetinia mecánica cuando todavía no teníamos resultados de la PCR de tal manera que nos suponía un screening para intentar ver qué grado de protección tenían que tener luego ellos en sala a la hora de hacer el procedimiento de tal manera que lo que hemos visto en la gráfica que he mostrado es un incremento de la realización de tal de toras en la segunda parte en el segundo mes fundamentalmente del pico pero solamente lo hicimos en el 36,1% de los casos es decir no tenemos unos datos completos de toda la serie el rendimiento fue bueno en el sentido que el 37% de los pacientes que tenían COVID confirmado tenían alteraciones pulmonares sugestivas y el 100% de los pacientes con sospecha clínica pero claro ahí hay un sesgo puesto que fue el resultado del TAC de toras lo que nos apoyó al diagnóstico de la sospecha pero en los pacientes sin COVID realmente solo hubo alteraciones que podían ser sugestivas en un 6% los casos de rendimiento como tal fue bueno una de las cosas que se han planteado algún estudio y un estudio italiano muy interesante en este sentido es que a lo mejor no necesitamos hacer un TAC de toras completo sino que nos sirve ver los vértices pulmonares en el ANSIOTAC que eso sí lo tenemos en todos los casos entonces ahora en este segundo pico por ahora no estamos por lo menos en mi hospital no estamos haciendo de forma sistemática el TAC de toras y nos vamos fijando en la imagen de ANSIOTAC y bueno vamos a ir viendo cómo evoluciona la pandemia y los casos en este momento pero es cierto que hay que intentar acortar los tiempos de alimanecer muchas gracias Mar, una cosa aprovechando que estáis Tomás, tú y Blanca de vascular os quería comentar que recordaréis que sacó la Sociedad Española de Neurología hacia abril sacó una nota de prensa en la que informaba de una pequeña prospección que había hecho hablando con unidades de ICTUS de comunidades autónomas y varias unidades de ICTUS y entonces el dato un poco para hacer también comparación y reportar lo que ha dicho el doctor Chamorro que aproximadamente los códigos ICTUS disminuían un 30% y las terapias de recanalización y de políticas pues también en ese orden que era de cabo a la realidad entonces yo os quiero preguntar a los tres que si sabéis qué ha pasado con ese 30% de ICTUS que no ha acudido en el hospital en tiempo y forma o que ni siquiera ha acudido qué ha pasado con ese tercio de los ICTUS en este país en el mes de abril y mayo yo te puedo contar por ejemplo mi experiencia personal lo cierto es que comentando con compañeros este descenso del número de pacientes con ICTUS que estaban acudiendo a los hospitales que realmente era muy llamativo que después se ha comprobado en las diferentes publicaciones que se han ido realizando sobre este punto yo particularmente esperaba que después de la pandemia en medio en esta etapa media que hemos tenido hasta esta segunda oleada que estamos sufriendo ahora mismo pues hubiera un aumento significativo al menos de las demandas de consultas neurológicas por este motivo pero lo cierto es que esto no ha pasado por lo menos en mi centro yo no sé si a lo mejor tenemos que esperar un poquito más porque también es verdad que claro la edad es un factor de riesgo relacionado con el ICTUS que la gente mayor probablemente se está protegiendo y es el grupo de población que más está realizando esta protección de intentar evitar ir a los hospitales que a lo mejor todavía es un poquito pronto para evaluarlo y a lo mejor tendremos que esperar un poquito más porque yo no creo sinceramente que la pandemia nos haya traído una disminución de la incidencia de ICTUS la incidencia es la que es y por tanto estos pacientes evidentemente están en algún sitio y además tenemos como sea como se ha mencionado de manera en las ponencias un aumento de ICTUS de hecho relacionados con el propio COVID entonces quizá lo mejor es pronto todavía para verlo lo cierto es que yo estoy sorprendida porque realmente esperaba una avalancha ciertamente de todas estas pacientes que no aparecieron en la fase más importante de la pandemia y que de momento por lo menos en el centro del que de trabajo no se ha producido eso es cierto no sé qué experiencia tiene Tomás y Blanca la nuestra está publicada en Brain así que os animo a leerla aunque es un tucho de 35 folios pero bueno no la nuestra no es no es esta a ver yo creo que no sé si me estáis escuchando yo creo que aquí no estoy tan seguro como Mar de que la pandemia no haya producido una disminución en la prevalencia de ictus hay que tener en cuenta lo que dice nuestra base de datos es que hemos hecho las mismas trombectomías ya sé que Ángel ha dicho que no que cayeron todas pero esos estudios si los revisáis tanto el estudio del clínico de Barcelona como el de Vallebrón como que yo creo que es el más extenso y por tanto que más valor tiene el del grupo Nordictus de todo el norte de España porque es el más extenso y por tanto bajo mi punto de vista uno de los más dignos de reseñar están hechos las primeras cuatro semanas cuando el temor y también el impacto era mayor probablemente si miráramos como hicimos nosotros las siguientes cuatro semanas ya la cosa cambia no hay tanta diferencia nosotros no encontramos diferencias significativas con el número de trombectomías que hicimos y el número de TPAs que dimos y sí que encontramos que venían menos ictus menores o sea menos lacunales bueno no vino ninguno y que venían menos AITs o se nos avisaba menos porque es que esa es otra cosa a plantearte si es que los médicos de la puerta venga vaya a su casa que mire cómo está esto y ni siquiera llamaban al neurólogo lo de que la prevalencia haya caído por qué no pensarlo vamos a ver sabemos que ha caído muchísimo la polución en las grandes ciudades esto influye decisivamente en la producción de ictus y otra cosa muy interesante es que ha caído mucho el contacto interpersonal entre la gente de más riesgo estos ancianos que se quedaban en su casa bueno pues es más fácil que cojan cualquier tipo de infección vírica el coronavirus que no existía en los años previos y es sabido que las infecciones fomentan y facilitan los estados protrombóticos transitorios y por tanto gran parte de los ictus de las placas de atenoma que se complican incluso de las pulgaciones auriculares que dan en ese momento la cara pueden tener que ver con infecciones que ya no se han producido habrá que reflexionar en el futuro yo también opino como Mar que todavía es pronto y nosotros no hemos visto una aluvión posterior no sé en La Paz que es un hospital también enorme si tienen otra experiencia diferente yo estoy completamente de acuerdo con Tomás yo creo que realmente no ha habido una disminución de los casos creo que la mayoría de las publicaciones lo que hay es un sesgo de selección porque las publicaciones se están haciendo en centros específicos de ictus y se están analizando los pacientes que ingresan en la unidad de ictus pero en las propias recomendaciones que hemos hecho en las sociedades científicas es intentar editar pero tratando de una forma o bien telemática o con recomendaciones los pacientes con ictus leves o con IT de tal manera que nos tendríamos que ir a hacer estos análisis no en las unidades de ictus sino en las urgencias saber cuántos pacientes se han manejado y se han resuelto desde la urgencia y ese dato nos falta coincido también en que el tema del continuamiento ha podido reducir la incidencia de ictus por un cambio en los hábitos de vida y eso es evidente hay un estudio en Nueva York muy interesante que ellos señalan una reducción ya del ingreso de los pacientes en unidades de ictus dos semanas antes de tener el primer caso del COVID es decir ya hay una modificación de la actitud de la población y por tanto se han podido a lo mejor controlar de otra manera los actores de rirro y disminuir la exposición a agentes ambientales de tal manera que yo creo que estamos hablando de un sesgo y nosotros también hemos notado una reducción de los traslados interhospitalarios que en nuestro caso ha sido porque se ha reorganizado el sistema madrileño de salud para ofrecer la trombectomía en los siete hospitales que lo hacen cuando normalmente son tres en las 24 de tal manera que hemos puesto más carga de personal humano en la atención a ictus pero no hemos analizado qué está pasando con los hospitales que no tenían unidad de ictus y ahí se han podido quedar también pacientes y no llegarnos a los hospitales con más de tercer nivel digamos Bueno, claro por eso yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que como decía anteriormente que es pronto para saber qué es lo que ha pasado y que a lo mejor todavía esos pacientes con ictus minor realmente parece ser además por todas las series que son los que no van porque totalmente de acuerdo con vosotros en que el número de trombectomía se ha mantenido por lo menos en cuanto al porcentaje de los pacientes que tenemos ingresados en los hospitales es decir nos han llegado los pacientes que son graves que se tenían que tratar y parece que además el número más importante en el descenso es precisamente este grupo de pacientes que tienen síntomas menores con lo cual mi opinión es que hay que esperar a ver qué va a pasar después pues de cara cuando se empiece esperemos en un periodo de plazo de tiempo que todavía desconocemos a normalizarse un poquito la situación que va a pasar con esos pacientes como dices tú bien Blanca qué pasa con esos hospitales que no son pues centros a lo mejor de tercer nivel donde hay una unidad de ictus y a lo mejor los pacientes no han venido porque se han quedado en otros hospitales y efectivamente no se han trasladado bueno todo esto son cosas que ahora mismo no sabemos quería hacer una pregunta a David en relación con el registro de hecho me lo preguntan por aquí también en una de las preguntas que nos están pasando si tenéis alguna alguna información o qué es lo que podemos esperar de cara a la bueno a la remisión de manifestaciones neurológicas como anormias radiculopatías cuánto tiempo duran no sé si se tiene esta información probablemente de toda la parte del neurocovid lo que es más desconocido todavía es qué pasa después y qué podemos esperar después en cuanto a las manifestaciones es cierto que esta información probablemente no está muy bien recogida en el registro porque hay muchos casos que han sido comunicados mientras que el paciente todavía está presentando los síntomas se ha intentado actualizar en muchos casos pero podríamos decir que la mediana de duración de los síntomas está en torno a siete días el rango intercuartílico pues el extremo derecho se va a 14 días es cierto que hay un porcentaje de pacientes importantes en el que los síntomas durarán más pero en muchos casos esa duración de síntomas no es por la propia persistencia de la enfermedad sino por las secuelas muchos casos de ictus polinopatía de enfermo crítico o otros problemas neuromusculares pues sí que es de esperar que duren más ¿cuánto dura la anosmia? buena pregunta esto probablemente sea de lo que más le inquieta a los enfermos de coronavirus porque es un síntoma que igual es el más específico de la enfermedad frente a otras aunque también se vienen otras enfermedades virales la mayoría de los pacientes suele recobrarse suele recuperarse pronto pero es verdad que hay un porcentaje de pacientes que todavía no lo han recuperado en relación con la anosmia ya sabes que yo soy uno de los culpables junto a la guerra que vimos al comienzo y la verdad que nos han costado muchísimas personas tanto online como ahora en las consultas y las series la que se publicó etcétera nuestra hablamos que un 90% de la gente se recuperaba enseguida se recuperaban dos o tres semanas a lo sumo cuatro recuperando un 10% para recuperaciones posteriores de los cuales con los meses se sigue recuperando gente y sigue habiendo gente que después de seis meses tiene una anosmia persistente entonces el mensaje de estas personas a estas personas es doble unos que tengan esperanza que nunca llue eternamente los sotorrinos que se dedican a la rehabilitación de la anosmia con el enteramiento oljativo hablan que hay que insistir seis, nueve, doce meses hasta veces hasta conseguir resultados la experiencia olfativa no es simplemente eso leves enseñar a tener esa experiencia de nuevo y por eso ellos tienen unas técnicas el otro mensaje es que esto no significa que el virus haya entrado en su cerebro esto es un miedo que tiene mucha gente que lo expresan en redes sociales todavía sino que simplemente lo que indica es que el daño del epitelio olfatorio que parece ser el virus afecta a las células de sostén y a células madre de regeneración neural el daño del epitelio olfatorio puede ser tal sin ser neural sí a las células de sostén que esas fibras nerviosas que viven en ese microclima se alteran hasta el punto que luego regenerarse tarda meses o sea que la gente debe tener paciencia debe consultar con otorrinos que se dediquen a patología olfatoria y que analicen con ellos la posibilidad de hacer un entrenamiento olfatorio lo digo porque son muchas personas las que tienen este momento no sé si tenemos tiempo lo de María José lo siento pero hoy no va a ser ya lo sentimos mucho antes hemos cortado al doctor Meca que tenía algo no sé si era una respuesta a lo que estamos hablando de ICT no era un comentario por analogía durante el pico de la pandemia en muchas unidades de se hicieron consultas telefónicas contactamos con los pacientes nos decían que estaban bien y por lo menos en nuestra experiencia en nuestro centro nos hemos comprobado que luego en estos dos meses de relajación no era cierto es decir lo que pasa es que tenían miedo no querían acudir al hospital y hemos detectado muchísimos brotes los pacientes han pasado muchísimos brotes en casa y no es que nos quisieran engañar es que les podía el miedo acudir al hospital con síntomas neurológicos y por esto ahora hemos detectado muchos brotes retrospectivos o sea que no sé siempre analogía bueno desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo y nos están pidiendo ya que cortemos la discusión con lo cual yo voy a cerrar pues agradeciendo a la SEM la oportunidad que me ha dado a moderar esta mesa en la que hemos aprendido tantísimo por supuesto dando las gracias a los ponentes disculpas María José porque no te hemos podido oír y por el problema técnico no te hemos he podido dejar participar en la discusión y nada más espero bueno pues que a todo el mundo le haya sido lo útil que me ha sido a mí insistir en que los problemas neurológicos son graves que algunos además con el tema de que son tiempos dependientes creo que hemos insistido de forma importante las necesidades de los pacientes incluso en época de pandemia e incluso teniendo hospitales colapsados tienen que acudir al hospital tienen que consultar con sus neurólogos porque probablemente pues es mucho más grave y mucho peor para su pronóstico el no hacerlo el quedarse en casa que ir a un hospital que por otro lado pues efectivamente puede estar colapsado con una gran cantidad de enfermos infectados por por nada Marcávid si quieres decir tú algunas palabras nada despedirme también de todos dar las gracias a todos los ponentes habéis estado los seis fantásticos yo creo que ha salido una reunión la más de maja muchas gracias también al Congreso COVID a los organizadores de este primer Congreso Nacional COVID-19 porque se ha hecho en tiempo récord y se contó desde el comienzo con la Sociedad Española de Neurología bueno hablo como representante de la SEM junto con David gracias a Zorín os damos las gracias por haber contado con nosotros y enhorabuena por vosotros yo creo que lo puedo muy bien gracias a vosotros muchas gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego